Buen día a las partes, órgano acusador, defensa técnica y en el acusado, José Armando Alemán González. ¿Me escucha, José Armando? José Armando Alemán González, ese es su nombre. ¿Me está escuchando usted? Sí, lo escucho, ando bien. Una simple e insignificante discusión fue el detonante de la tragedia mortal en Costa Rica. La acusación del Ministerio Público indica que la víctima mortal, Jorge Jiménez Bermúdez, de 61 años, entró al cuarto donde vivía su hermana con el acusado a guardar un frasco de chile en una refrigeradora, acción que molestó a José Armando Alemán, quien, ebrio, le propinó dos estocadas con un cuchillo. El día de hoy teníamos previsto la apertura del juicio oral y público, pero debido a que no hay una buena conexión, no lo vamos a poder hacer hoy. A través de videoconferencia desde el Sistema Penitenciario de Granada, donde está recluido José Armando Alemán González, de 39 años, por el delito de asesinato agravado, se realizaría el inicio del juicio oral y público en los juzgados de Managua. El acusado José Armando Alemán González, por un supuesto delito de asesinato agravado. El Ministerio Público solicitó reprogramación, mientras que la defensa no tuvo oposición. El Ministerio Público, habiendo sido citado para la apertura del juicio oral y público en contra del ciudadano José Armando Alemán, solicitará a su autoridad la reprogramación de dicha audiencia en vista de existir una mala conexión en cuanto a la información que se solicita al país de Costa Rica e igualmente aquí en Nicaragua. Es notorio todo, desde las nueve de la mañana hemos estado convocados a este juicio y de todas maneras se ha tratado de hacer el enlace con Costa Rica y pues ha sido difícil. En ese sentido, pues no hay oposición a la solicitud. Problemas técnicos impidieron el proceso judicial, mismo que fue reprogramado para el 2 de octubre. David Solórzano, Lo que se vive.